protegidos por alienígenas así lo dicen y así lo cuentan dos sitios en concreto en méxico ante la destreza de la naturaleza parece ser que estas localidades de las cuales hablaremos a continuación están protegidas porque supuestamente hay una base alienígena muy cerca a tan sólo 13 kilómetros mar adentro hablaremos de big lo space exactamente os acordáis de aquella frase típica es la cara de los tipos no se toma en gas nuevas declaraciones y acabaremos hablando de un segundo programa ultra secreto que investiga a los ovnis desde hace mucho tiempo y que no tenía constancia no tan sólo el mundo de la ufología los grandes investigadores sino incluso el congreso de los eeuu antes de conocer esas dos localidades tan importantes que supuestamente están protegidas por alienígenas presta atención a estas imágenes porque una vez más una misteriosa luz apareció sobrevolando el enigmático volcán popocatépetl en méxico la cual se desplazó sobre la ciudad de puebla hasta perderse detrás de las cámaras de un reconocido hotel de la zona en el vídeo se aprecia claramente como el extraño resplandor aparece sobre el costado del volcán después hace un largo recorrido por gran parte de la ciudad hasta salir de la pantalla hasta el momento nadie ha conseguido explicar lo sucedido y se ignora si realmente pertenece a un helicóptero por ello no se puede desmentir si se trata de alguna aeronave terrestre por el momento diferentes usuarios lo han tratado como un objeto volador no identificado y es que es necesario resaltar que no es la primera vez que esto pasa y se capturan objetos luminosos entrando o saliendo del volcán popocatépetl otro misterioso resplandor se captó rondando las laderas del volcán gracias a las cámaras de monitoreo ubicadas en el campamento de la macas según lo que se puede apreciar en la grabación el resplandor se observó por un espacio de tiempo superior a una hora entre las 4 35 y las 6 de la mañana siendo las 5 46 el momento donde se captaron más destellos sin duda alguna son decenas de avistamientos ovnis que se registran hasta la fecha en los alrededores de este gran volcán un volcán enigmático que nos da paso a esas dos localidades importantes en méxico que supuestamente están protegidas por una raza alienígena la creencia en los extraterrestres está tan difundida en occidente que en muchas ocasiones ha terminado cumpliendo la función de las religiones más consolidadas si tradicionalmente se ha venido considerando a los ángeles como los custodios sobrenaturales de nuestra suerte y los principales guardianes ante la adversidad ahora son los alienígenas quienes parecen reemplazarlos y ejercer idéntico cometido sobre algunas claves de nuestro planeta aunque claro naturalmente los ángeles de la biblia pueden ser perfectamente alienígenas el magazine online vice ha visitado uno de esos lugares dos ciudades mexicanas que creen estar bajo el amparo de los extraterrestres madero y tampico son dos municipios situados en la costa del golfo de méxico entre muchos de sus habitantes se ha asentado la creencia de que hay una base submarina alienígena en las proximidades de la playa de minamar a unos 13 kilómetros en el interior del océano para ser más exactos la base recibe el nombre de amupac y no sólo serviría para el tránsito de naves espaciales también valería por la integridad de las poblaciones evitando las acciones perniciosas de huracanes y por ejemplo tormentas estos seres alienígenas vivirían en el espacio del no tiempo según juan carlos ramón lópez el 25 de octubre se celebra en dicha playa el día del ovni en la última edición la asociación de investigación de científicas de tamaulipas aicot realizó una serie de conferencias y actos sobre amupac esta supuesta base alienígena en méxico juan carlos ramón lópez fundador y presidente del grupo comentó a vais que logró visitar dicha base alienígena durante una meditación guiada el 19 de julio del año 2013 desplazando su cuerpo astral pudo averiguar que se trataba de un centro intraterrestre y multidimensional habitado por seres altos delgados con piel clara y poseedores de una conciencia más evolucionada que la nuestra y una gran energía pero la información que lópez recibió de este lugar en concreto es que han venido esta raza alienígena para monitorizar la etapa en que está nuestro planeta y sobre todo la humanidad un tema muy interesante que quizás algún día realizamos otro vídeo más extenso sobre ello y quizás podamos tener algún protagonista ahora bien el multimillonario aeroespacial dice que los ovnis y la conciencia están vinculados qué quiere decir todo esto la pregunta más común e interesante que mucha gente se hace es estamos solos en el universo si aún se hace en esta pregunta muchas personas parece mentira la respuesta ha cambiado mucho de tal vez sí a tal vez no en los últimos años hay una larga lista de personalidades creíbles que nunca han negado la presencia de vida inteligente no humana entre nosotros además algunos de ellos están seguros de que los extraterrestres están en la tierra y además caminan entre nosotros el multimillonario estadounidense robert bigelow dijo algo impactante sobre los extraterrestres en noviembre de 2017 según robert famoso en la industria aeroespacial por fabricar módulos inflables como los que se prueban en la estación espacial internacional existen seres extraterrestres viviendo entre los humanos recuerdas esta entrevista en 1992 fundó la fundación bigelow con bob lazar de quien se dice que trabajó en la ingeniería inversa de naves extraterrestres recuperadas en el área 51 también apoyó al doctor john mack profesor de psiquiatría en harvard que escribió dos libros populares sobre su trabajo con personas que le dijeron que habían sido abducidas por alienígenas sin embargo más tarde él y su equipo contrataron a docenas de investigadores científicos y personal de apoyo para trabajar en la creación de una enorme base de datos de investigaciones originales y sobre todo no tan sólo de eeuu sino también del resto del mundo pero qué ocurrió con ese segundo programa o qué está ocurriendo porque sale ahora a la luz que existe un segundo programa clandestino que investiga los uap los ovnis efectivamente un informe secreto del comando estratégico de eeuu revela un esfuerzo previamente desconocido para investigar los ovnis dos informes de alto secreto del equipo de inteligencia de ustrad con escritos en julio y agosto del año 2020 revelan la existencia de una unidad para el estudio de los ovnis desconocida para el congreso ustrad con es uno de los 11 comandos unificados dentro del departamento de defensa de los eeuu responsable de la disuasión estratégica los ataques globales y la operación de la red de información global los escritos clasificados como de alto secreto se prepararon con casi un mes de diferencia y estaban destinados al vicealmirante de la marina de los eeuu matthew color el responsable de ustrad con en ese momento era el almirante charles chas richard cuyo nombre aparece en otros documentos relacionados con el espinoso tema del ovni ustrad con siguió utilizando la referencia uap para el grupo que proporcionó las sesiones informativas este es un segundo programa que desconocemos y desconocían incluso personalidades importantes en el mundo de la ufología visto el panorama seguramente tendremos más programas que serán top secret que contienen información clasificada y quizás jamás verán la luz para nosotros pero sí para los internos un tema apasionante que naturalmente le daremos más bombo a lo largo que pase el tiempo porque recuerda este año 2023 tendremos una nueva desclasificación y quizás más importante que la de 2020 e incluso recientemente la de 2022 y está el caso virgina de brasil estamos a expensas de ver qué es lo que ocurre con esas fotografías y vídeos auténticos y reales que quizás vean la luz este año 2023 como siempre se ha llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snack 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en un próximo vídeo atención prestar mucha atención porque parece ser que la campana de la cual te avisa de notificaciones youtube se está desactivando tengo muchísimos seguidores que me están comunicando que de repente ha desaparecido la campana y no están activados para las notificaciones de snack 2 prestar mucha atención compartir bastante el vídeo y dejarlo dicho hay que entrar en el canal cada día para ver si realmente hay un vídeo nuevo porque la inteligencia artificial de youtube vuelvo a repetir está haciendo estragos no tan solo con este canal sino con muchos otros lo dicho nos vemos en un nuevo vídeo quizás mañana presta atención a las notificaciones porque la información viene importante ah 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 ah